Bienvenidos todos a casa nuevamente. Agradecerles de manera muy especial esta voluntad que tuvieron de llevar esperanza, de llevar su amor, su compromiso, de poner en alto a Tlaxcala. Me encuentro muy emocionada, la verdad, muy agradecida con todos los brigadistas que de corazón se sumaron a esta noble causa. Yo no he dejado de recibir muestras de agradecimiento, de reconocimiento para Tlaxcala. Y esa muestra de solidaridad y de empatía la transmitieron ustedes, poniendo muy en alto el nombre de nuestro Estado, poniendo muy en alto el nombre de sus familias también, que como pueblo somos un pueblo muy solidario y eso lo demostraron ustedes. Así que mi reconocimiento será por siempre. Y a todos los compañeros voluntarios, la experiencia que vivimos fue gratificante para nuestros corazones, el organizarnos, el dar un poquito más en cada momento. Fue hermoso saber que esta brigada, que Tlaxcala, como siempre, tiene mucho de qué hablar. Porque a Tlaxcala, quienes la amamos profundamente, queremos ponerla siempre en alto. Siempre demostrar que los tlaxcaltecas somos los mejores, que hacemos cosas especiales. Y hoy Tlaxcala lo demostró nuevamente. De todos los estados de la República, el más pequeñito demostró ser el que tiene el corazón más grande, sin duda. El día de ayer salieron maquinarias también a reforzar. Ya tenemos brigadas también de salud, el helicóptero también que va y viene, va y viene trayendo, sobre todo niños, para el hospital infantil, en donde los estamos atendiendo. Y bueno, el apoyo de Tlaxcala ha sido muy importante para Guerrero. Me siento muy contenta de que DIF nuevamente pone el ejemplo a nivel nacional y que es reconocido por su solidaridad. Y a todos mi gratitud enorme por ser la gran familia DIF que enorgullece a los tlaxcaltecas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!